Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si amigos vamos a activar la bola de cristal y vamos a conseguir las recompensas realmente instantáneas que realmente Riot Games nos da por activar esto y si así pues podéis seguirme un poco y demás aunque quiero vuestra opinión en los comentarios pues podéis dejármelo. La verdad es que esto está bastante guay y por eso me apetece un poco traerlo como parte del contenido, así que si te guste de más como digo dale like, ¿de acuerdo? Vamos a ir seleccionando pues un poco todas las preguntas que hay aquí de campeones, por ejemplo dice a qué campeón o a quién elegirán más durante la selección de campeón en el mundial y nosotros pues podemos elegir campeones. Por lo que he estado viendo un poco y demás en cómo se puede ir moviendo un poquito el meta, creo que Aphelios puede ser uno de los campeones más importantes, lo que pasa es que también puede ser un campeón muy baneado al igual que Sivir. Hay un montonazo, Víctor también está teniendo un montón de repercusión en los últimos, en las últimas partidas en competitivo y demás, pero diría que por el meta tan cerradito que hay en la línea de ADC, creo que Aphelios puede ser una de las opciones pues más piqueadas en los mundiales. Dice a quiénes bloquearán más durante la selección de campeón en el mundial, es decir campeones que van a estar baneados. Al igual que digo que el tema de los ADC pues está un poco así, hay campeones muy baneados como por ejemplo Zeri, que sigo pensando que aunque la campeona en sí no está en su mejor momento, pues es una campeona que está recibiendo bastantes bans y demás. Pero creo que Draven por ejemplo también está siendo muy baneado, al igual que Kalista y al igual que en este caso Caitlyn, que la verdad es que parece que no, pero ha aparecido muchísimo en los mundiales. Entonces, no sé por cuál me encantarme la verdad, porque creo que hay bastantes campeones que se pueden banear muchísimo, ¿no? Y Kalista como digo, creo que puede ser una opción bastante top. De hecho creo que voy a cambiar a Aphelios, voy a poner a Kalista y voy a poner que van a banear a... Voy a poner que van a banear a Draven porque... Creo que van a denegar también a Lucian bastante, pero creo que va a ser por otra razón, ¿vale? Ahora os la explicaré. Dice, ¿quién tendrá el mayor porcentaje de victorias en el mundial? Dice, cinco partidas jugadas como mínimo. Yo diría que va a ser Azir, ¿de acuerdo? Yo creo que Azir va a tener mucho impacto en el mundial, de hecho se está jugando bastante y creo que va a ser... Va a tener un buen win, Ratel, bueno de la paloma. Aquí lo hacemos un poco también por el peso, ¿no? Dice, ¿a quién utilizarán en mayor cantidad de roles distintos durante el mundial? Es decir, que lo jueguen en diferentes roles. La verdad es que creo que puede ser algo complejo porque en diferentes roles. Lucian ya no lo sacan en la línea de la calle central. Ola podría ser que los jugasen en la línea de la top lane en la jungla. Aunque últimamente lo veo demasiado más en la línea del top. Así que no sabría qué campeón así que puedan utilizar en diferentes roles. Me resulta muy curioso, ¿eh? Diría, venga voy a poner Olaf, ¿vale? Voy a poner Olaf, que creo que se puede... Como ya os digo, quiero que vosotros también participéis un poquito, ¿no? Y dice, ¿y quién acumulará más muertes? Es decir, ¿qué campeón va a matar más? Yo creo que Víctor, por ejemplo, también va a ser un campeón que va a salir bastante. Pero voy a decir que Kalista, ¿vale? Voy a decir que Kalista, en el caso de que nos salga bien esto, va a ser una bomba. Es que creo que va a estar también muy baneada, tío. Creo que va a estar muy baneada también. Eso me da un poquito de rabia. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Eh, dice, ¿quién tendrá mejor? Esto es el tema del KDA de los mundiales. Eh, contando con que JD. Eh, yo creo que va a ser Vyper, ¿vale? Yo creo que va a ser Vyper. Pues Vyper es una de carry, eh, brutal. Eh, y yo creo que va a ser Vyper. Además, es siempre muy seguro. El tío juega que flipas. Entonces, yo creo que va a ser, que va a ser Vyper, ¿no? Eh, luego aquí dice que ¿quién utilizará más campeones distintos? Aquí tengo que decantarme gente por Fyker. Eh, lo tengo clarísimo. Es un tío que puede jugar desde... Además, creo que el meta está un poco para Fyker, ¿no? Puede usar a Zir, puede usar a Rice, puede usar a Orianna. Puede usar a lo que le dé la gana. Entonces, yo voy a decir que es Fyker, ¿vale? Dice, ¿quién conseguirá al menos una pentakill durante el mundial? Ah, buah. Esto, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Ah, quitando, obviamente, yo creo que los soportes. No creo que ninguno consiga. Ah, diría que podría ser... Mmm... Zeus, es que... Zeus está jugando muy bien, tío. Zeus es un jugador que... 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 Hay que tener en cuenta. Pero voy a decir Kumayushi, ¿vale? Creo que la de Karrie de T1, bueno, ya sabéis lo que es. Es una bestia, ¿no? Además, que no se nota un poco que me gusta T1, ¿vale? Dice, ¿qué se llevará la primera sangre más veces durante el mundial? Buah. Yo diría que... Bueno, JD Gaming es que son muy... Son muy... Son muy top. Y Hope es muy bueno. De hecho, JD Gaming para mí... Diría que junto con Gen.G. Pueden ser los más... De los favoritos, ¿vale? Entonces... Buah. Mmm... No sé, gente. Más veces la primera sangre. Yo creo que sale mucha primera sangre en medio, ¿eh? Yo creo que sale mucha primera sangre en medio. Pero es para no repetir con... Con el bueno de Faker. Entonces... Ah... Yo diría... Está bastante complicado, ¿eh? Parece que no, pero... Pero está complicado. Mmm... Clone 9, obviamente no. Showmaker. ¿Vosotros creéis que Showmaker está? Venga, vamos a decantarnos por Showmaker. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Showmaker o Chobi, tío. Yo creo. Mmm... Venga, me voy a decantar por Chobi, gente. Venga, Chobi. Chobi como que va a sacar la primera sangre. Dice, ¿quién conseguirá más asesinatos en una sola partida? Los decantamos... Venga, vamos a poner... Vamos a poner a... Al medio de... De... De JD Gaming, ¿vale? Para repartirlo un poco, ¿vale? Para repartirlo un poco. ¿Y qué equipo ganará el Mundial? A ver. Aquí jugaría con el corazón. Pero como lo quiero hacer un poco serio. Para que, pues, podáis medio seguirlo y os pueda servir un poquito de inspiración. Eh... Yo voy a decantar por Gen.G, ¿vale? Eh... Creo que... Están muy fuertes ahora mismo. Y creo que pueden ser. Aunque ya os digo que para mí Gen.G, JD Gaming son muy favoritos. Y el que más me gustaría que ganase. Top eSport también siempre está ahí. Eh... A mí me encantaría que ganara T1, ¿no? Pero, venga, vamos a decantarnos por Gen.G. Vamos a intentar hacerlo lo más realista posible. Dice... ¿Qué equipo acabará en el primer puesto del grupo A durante la fase? ¿De acuerdo? Contando con que está Fanatic. Eh... Está... Bueno, luego creo que tienen que llegar del Play.Gin. Eh... Nos vamos a decantar por Fanatic. Eh... Pues de Clitonation Focus Me. Eh... Lo veo complicadillo, ¿no? Luego dice... ¿Qué equipo acabará en el grupo... En el puesto número 1 del grupo B? Eh... Aquí diría que Royal Never Gear Up, ¿vale? Eh... Casi sin... Luego está Isurus. Bueno, Isurus. Isurus campeón de los mundiales, ¿vale? Nah, me gustaría guay, ¿eh? ¿De qué equipo pertinente a una región con dos clasificados o menos? Eh... Avanzará más hacia el mundial. Ah... Detonation Focus Me siempre está ahí dando un poquito... Eh... Traya. Estos que es que vienen de las... De las Wildcats, entonces... No lo sé. Me voy a decantar esto aquí, gente de full Latinoamérica. Venga, vamos a decantarnos por Isurus. Venga, let's go. Ahí, a muerte. ¿Y de qué equipo utilizará más campeones distintos durante el mundial? Ah... Yo diría... Venga, vamos a decantarnos por Tiguabo. Básicamente todos sus jugadores. Sobre todo, de verdad, quiero que os fijéis en Zeus. Es un tío que yo he estado viendo y me flipa una barbaridad. En serio, os lo digo. Dice, ¿cuántas remontadas veremos en el mundial? Dice, de un total de 11 al mejor de 5. Venga, vamos a poner que va a haber un total de... Venga, más... Va a haber... Yo diría que va a haber más de 3. Venga, más de 3 remontadas. ¿Y cuántos pentakills veremos en el mundial? Eh... Venga, más de 3 también. Me animo. ¿Y de cuánto durará la partida más larga del mundial? Wow. Más de 55 minutos lo veo complicado. Yo creo que va a ser menos de 45. Aunque se pueden dar. Se pueden dar partidas que duren un montón, ¿vale? Sobre todo porque ahí empieza a haber algo de hiper... De hiperletgame, ¿no? Dice, ¿cuántos varones se robarán durante el mundial? Yo creo que se pueden robar bastantes. Pero no sé si quizá más de 9. Yo diría que entre 6 y 8, ¿vale? Creo que es mi selección. Y dice, ¿a qué dragón matarán más veces durante el mundial? Pues la verdad es que aquí... Yo diría que el de nubes, no sé por qué, pero siempre está en competitivo. Pero, pero me voy a decantar por el de montaña. Que creo que también es un dragón que aparece bastante. Así que me voy a decantar por el de montaña. Y con esto, si os fijáis, pues ya tendríamos completado lo que viene siendo la bola de cristal, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí todo. Y ahora nos iríamos... Sí, ya lo tenemos aquí lo del tema del evento. Es decir, que lo tenemos absolutamente 20 de 20. Y aquí ya pues tendríamos... Fijaos que de manera tan sencilla hemos obtenido la cápsula o la primera cápsula del mundial. Que realmente, como veis, pues es bastante sencillo de conseguir. De hecho, la vamos a abrir ya en el vídeo y vamos a ver que nos toca. Pues que realmente nos lo tengo como un emoticono y poquito más. Es decir, que tampoco es que sea esto turbomente increíble. De todas formas, como ya os digo, ya hicimos un vídeo con respecto a... A la... Pues a las... Todas las recompensas que va a haber y demás. Si os gusta este vídeo y veo que hay mucho apoyo y demás. Pues obviamente, pues traeremos más cositas de cara a... Pues a traer las tinielas y demás. Y sobre todo si os podemos ayudar un poco. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado muchísimo. Comentadme qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.